Hola amigos de Youtube y fans de Daft Punk En este vídeo voy a enseñaros mi casco de Thomas Van Galter Que lo tengo aquí Bien, empezaré explicando más o menos como hice el proceso para construir el casco No lo compré, sino que lo hice yo mismo Y aquí lo tengo Bueno, más o menos ahora os haré una pequeña descripción de como lo hice Pero antes os enseñaré las fotos ¡Suscríbete al canal! Ahí las tenéis Bien, más o menos lo que hice era coger un casco de bicicleta A pegar las partes ahí que me descargué de una web que daba, digamos, estas formas, todas estas formas las daba Las pasé a cartón, lo pegué todo con celo o con pegamento creo que fue Después lo cubrí todo Bueno, esto es el culo de las latas Esto, bueno, entonces todo ya lo cubrí de papel maché Entonces, digamos que hubo un pequeño fallo porque esto lo hice recto en vez de así, un poco más inclinado Pero no se nota mucho la diferencia En principio yo tenía esto puesto así, recto Pero después lo hice más inclinado, como es el real No le puse los agujeros de aquí, lo veí necesario, la verdad Hice, digamos, una versión propia No sé qué más decir, ah, bueno, sí, hice aquí Esto es velcro Aquí lo hice todo Y para, bueno, lo hice Para que el pasamontañas Tengo aquí un pequeño pasamontañas que me pongo para que no se me vea, digamos, la cara Ni siquiera la barbilla ni el cuello Ah, y entonces aquí también está el velcro y se pega Entonces va, digamos, como mejor Después, aquí, la visera esta Antes se veía más, pero ahora no se ve tanto los dedos Y por eso me pongo el pasamontañas He puesto doble visera Una roja y otra azul Entonces da como este efecto, digamos, verde, rojizo Bueno, el pasamontañas Aquí tengo uno de los guantes Solo he hecho uno Aquí lo tenéis Lo hice, digamos, con uñas postizas Recubiertas de papel albal Esto fue un cartón que recorté yo mismo Y bueno, enganchado con una cinta adhesiva de doble cara De aquella fuerte Después está la chaqueta No tiene el dibujo, claramente Eso ya intentaré hacerlo de alguna forma Pero de momento no lo he hecho Y sobre todo la destaco Por una razón Esta razón Por el cuello Así Si la Si la acuerdo No se ve en el cuello Entonces es como Para disimular más De que se vea La, digamos, la piel humana Bien Y ahora A cámara rápida Voy a disfazarme Y entonces veréis el resultado Allá voy La verdad es que así Parezco un ninja Bueno, sigo Bien En principio ya está A veces se despegan Las partes estas pequeñas Me faltaría otro guante Bueno, tengo un Digamos Un guante Digamos Más o menos igual Bueno, lo voy a coger Es un mitón Con una calabria Si, es este Ya está Ahora sí que soy todo más Os he puesto Algunos mixes Aquí abajo En la descripción De algunos mixes Que he montado Sobre Bueno, con las canciones De Daft Punk Que digamos Que he recreado En la Live 2007 Pero haciéndolo De 2012 Y lo vi como interesante Bueno, vamos a poner Un poco de música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!